Y este corrido quiero dedicarles a todos mis paisanos que han cruzado la frontera Por ahí en especial para mi gran amigo Aureliano Cruz Allá de la Aurora Senzotepe, no te me aguites compa Voy a cantar un corrido de mi historia verdadera Lo que a mi me sucedió para cruzar la frontera